Yeah, yo sé beats, amor enorme para beatmakers que hacen real shit, ¿sabes? Mi rap no es champán, es un puto nitro roto, hay una lágrima por mis putos y putas de moto Mi religión es el barrio, lo pongo en la puta mapa cuando voto Escribo rezos, sin querer ser un profeta, tengo lo mío, no quiero el puto planeta Cuidado con lo que interpretas, tú no eres el prota, primo a ti se te rompe la camiseta Los hay muy chulos andando con cientos fieles, pero un hombre de verdad solo camina con sus fieles Van con mitas, música violenta, pero no son lo que aparentan Ellos contra mi equipo están equipados, pero caminan asustados Veo mi órbita en mis neuronas polares, demasiado follado pa' que dispares Mira, eres inferior, no des más vueltas, que te sirva la fama si todas tus deudas no son resueltas Un camello sin respeto, dando voces, cuida tus seis, mientras mastiques tus doce En el rap, yo soy como la checa, mi barrio es mi nación, mi profesión, mi chaqueta Y me con mano cerqueta, tú puchas el estajo, y mi ropa falsa de etiqueta Aparco el culo, enrollo el peta, atento por si pasea un secreta Es cuando incumulo, fichar Rafita, si tienen ya tantas tablas porque estoy arriba solo No es sacar estilo, el mío sale por su propio pie Y aún no se ha ido, se quedó conmigo, no como esas falsas amistades en mi círculo Eso quedó apartado, no se hice más así, a lo asasín Quedé en la minoría que siempre me había sentido Me bastan cinco, dar solo un hocico pa' engullir toda esa escoria No me veréis ladrando, si es que es algo un ario enseñarle el colmillo Dame un ritmo y lo deshoyo, solo en coño de mi loba, la jovello Ya no brindo, si acaso lo apoyo, me veo corriendo por el jodido penitenciario Vinieron ignorando, lo que no era un juego, jamás lo vieron No tenían al cuello como un esclavo africano, yo, como esclavo africano Yes, yo Un amor, para esos mis fakers, que es lo real shit Para esos raperos, para la gente real, ¿sabes?